Buenas, buenas, mi gente linda, mi gente bella de Revista a Cine. Bienvenidos a una nueva videoreacción que hace rato no hacíamos videoreacciones de trailers porque no estaban saliendo, pero pues aquí tenemos el primer trailer de The Acolyte, la nueva producción de Star Wars. Recuerden que yo siempre les he dicho yo soy fanático de Star Wars. A mí me gustan ver todas sus producciones, pero yo no soy experto. Yo no conozco tanto de las historias, de los personajes, no me sé nombres ni nada. Entonces yo voy a reaccionar porque pues me encantan este tipo de producciones, me gusta verlas, pero hasta ahí yo no soy súper, súper, súper fanático, conocedor, experto, digámoslo así. Entonces nada, vamos a ver de qué se trata esta nueva producción y luego hablamos de qué me pareció. Listo, entonces empecemos aquí. Como pueden ver, está el poster. Entonces empecemos. Vamos a ver el trailer. Espérense que este no es el formato que voy a poner. Este sí. Ahora sí. Empecemos. La vida. balance I see fire someone is killing Jedi it doesn't make sense what happened I sensed the darkness this isn't about good or bad this is about power and who is allowed to use it what is that I see here I see here I see what happened we see quickly here what happened let's do it again here we see a man of Jedi that is Daphne King what is this is sable rojo that should be of Darth Vader Anakin is there and he comes to the hand and he comes to the hand is there Anakin no 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 I can't emocionar se supone que esta serie sucede según lo que entiendo esta serie sucede mucho antes de las películas de Star Wars se desarrolla antes de las películas de Star Wars o sea que podría ser no pero es que si es antes de las películas de Star Wars Anakin tampoco porque pues las tres primeras uy quién será este entonces ya que he confundido quién será este o sea eso es lo que yo les digo yo soy yo conozco o sea tengo idea de lo de Star Wars pero me confunde todas estas producciones con con las líneas temporales quién será este no tengo ni idea no tengo ni idea pensé que iba a ser Anakin pero si se dice que las películas se desarrollan antes de las si esta producción se desarrolla antes de las películas no tendría sentido que fuera Anakin ni siquiera una versión joven de Anakin porque las tres primeras películas me refiero episodio 1 2 y 3 pues Anakin está pequeño y si esto sucede antes será este entonces será el Palpatine vamos a ver no sé vamos a ver el trailer nuevamente lo que me gustó que alcancé a ver esa parte cuando Trinity yo no sé cómo se llama en la serie la cual es como Trinity de Matrix pero aquí esa parte que viene esta cuando pelea se nota que vamos a tener buenas escenas eso me encanta porque si hay algo que se ha caracterizado de Star Wars antes de todas las producciones es que si alguien está matando a Jedi no es que no es sentido lo que pasó lo que pasó yo sensé la escena la escena esto no es sobre bien o mal esto es sobre poder y quién es allowed to use ¿qué es eso? se alcanza medio a ver aquí 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 no no se alcanza a ver quién es a ver nos manda a volar a todos que vaina tan bacana quiero quiero ver bueno esa serie como pueden ver se estrena los dos primeros episodios como dice aquí el trailer los dos primeros episodios se estrenan el 4 de junio en ya les digo en horario en horario creo que es a las 7 se va a estrenar a las 7 pm según la página oficial de twitter se va a estrenar a las 7 pm hora méxico 8 pm hora colombia se estaría estrenando se estarían estrenando los dos primeros episodios del 4 de junio pero en general la verdad la verdad se ve muy bacana la serie una nueva historia vamos a ver de qué manera obviamente va a conectar todo esto con las películas si lo que les digo pues lo que les digo eso lo leí hace un tiempo que decía que esta serie se desarrollaría antes de las películas no no pues cuando dicen de las películas estoy asumiendo que todas las películas las 9 películas que se han hecho entonces obviamente no no veríamos personajes creo yo que conocemos a menos que sean de los viejitos que que hayamos visto es que por eso les digo me confunde mucho todo esto de las líneas temporales dentro del universo de Star Wars pero pinta bastante bien la serie otra cosa que lo que les decía me gusta mucho lo de las escenas de combate se ven muy bacanas si quizás ustedes tienen más información de de qué es de qué va a tratar esta serie de personajes y todo esto déjenme en los comentarios para también aprender un poquito porque como les digo yo no soy ningún experto en Star Wars me gustan mucho las películas las he visto todas he visto todas las series pero no soy como tal experto en este universo en este mundo pero me gusta entonces cuéntenme ahí en los comentarios si ustedes tienen más información de qué se trata todo esto para yo también informarme un poquito y aprender un poquito mientras tanto si les gustó este video si les gustó esta reacción recuerden como siempre dejarme un like suscribirse al canal para estar conectados con más contenido también déjenme todas sus opiniones y comentarios con respecto a esta nueva producción de Star Wars qué les pareció y pues nada nos vemos entonces en un próximo video estén muy pendientes porque entre esto la próxima semana o muy pronto se estará lanzando el primer trailer de Beetlejuice 2 y también estaré haciendo reacción entonces muy conectados aquí al canal y nos vemos entonces en un próximo video chao chao